Estas imágenes se pueden repetir durante este trimestre en el Pacífico Sur del país. Este martes 30 de agosto, la Comisión Nacional de Emergencias advirtió sobre las condiciones de lluvia para los siguientes tres meses. Entramos a los meses de más fuertes lluvias en nuestro país. Agosto, septiembre, octubre y ahora hasta noviembre son épocas muy lluviosas en diferentes partes del territorio nacional, pero principalmente en todo el Pacífico. Dos cantones de la región brunca aparecen entre los siete con más reportes por afectaciones en lo que llevamos de este año. Entre ambos suman 285 incidentes que ingresaron al 911. Mientras que en la zona sur, Golfito y Osa son los cantones que muestran la mayor cantidad de incidencia. Todos los comités municipales de emergencia de la zona permanecen atentos a las situaciones que se presenten durante los meses que siguen. Ahora, ¿cómo nos preparamos para ello? Hay toda una red de bodegas, tanto regionales como locales, totalmente listas para atender cualquier emergencia que vayamos a tener. Hay una red de comunicaciones operando 24 horas los siete días de la semana. Hay toda una red de albergues que han sido previamente identificados, mientras que los comités municipales de emergencia cuentan con protocolos de primera respuesta. La prevención toma un papel fundamental para evitar afectaciones mayores en nuestra región. Recomendamos a la población, en caso de ser necesario y que se le pida explícitamente dirigirse a los albergues, no esperar a que ocurran las lluvias, estar muy vigilante ante cualquier cambio que se pueda presentar, tanto en ríos como en laderas potencialmente inestables, y acatar las recomendaciones de las autoridades, tanto nacionales como locales. Noviembre de 2020 es un ejemplo de los fenómenos que pueden afectar a la zona durante el cierre de año. En ese momento, Pérez Celedón fue golpeado por ETA.